No, de una vez, para que quede claro, no vamos a meter el presupuesto y les voy a explicar por qué. Es mejor, se lo digo yo como legisladora ocho años atrás, es mejor tener un presupuesto para seguirlo que tener un presupuesto que cualquiera pueda ordenar a través de cualquier reglón. Es más transparente saber que hay 800 millones, por ejemplo, 8 mil millones, por decirles algo, para comunicaciones y darles el invento de saber al final cuánto tuvo comunicaciones. En cuanto a los impuestos, miren, los presupuestos solo se pueden financiar con tres clases de recursos. La primera son préstamos y el grito de mucha gente, los últimos tres meses fue, no más préstamos, no más préstamos, no más préstamos. Las otras son bonos, el grito de mucha gente, no más bonos, no más bonos, no más bonos. Las otras son impuestos. Entonces, si no querían bonos y si no querían préstamos, ¿qué le quedaba a la Ejecutiva? Impuestos. Entonces, ahí es donde nos tienen que comprender, ahora no quieren impuestos. Pues eso, entonces tendríamos que regresar a bonos o a préstamos. Yo creo que para nadie, nunca es agradable un impuesto. Nadie queremos pagar impuestos. Pero les vuelvo a repetir, las únicas tres maneras de poder financiar un gobierno, un Estado, son tres. Préstamos, impuestos o bonos. Gracias.